La UNCE celebró este 10 de mayo 48 años de vida institucional y compromiso con la comunidad, de la que recibió enormes muestras de afecto y buenos deseos. Por este nuevo aniversario se realizó un acto académico en el Paraninfo sin público y con los debidos protocolos por la actual situación sanitaria que fue transmitido virtualmente por UNCE TV. Estuvieron presentes las autoridades, rector, vicerectora, decanos y directores de las unidades y áreas académicas de la universidad. La orquesta estable de la UNCE interpretó una versión muy especial del himno nacional argentino. Se otorgaron medallas de forma simbólica al personal que cumplió 25 años de labor ininterrumpida y a los acogidos al retiro por jubilación. Para el cierre se transmitió un sentido homenaje a los fallecidos y el rector Héctor Paz brindó un mensaje por la fecha. El área de deportes de bienestar estudiantil de la UNCE invita a público en general a participar de la primera maratón virtual participativa y recreativa. Las fechas a elegir serán el sábado 29 y el domingo 30 de mayo y las distancias 3 o 10 kilómetros. Para inscripción y más información a través de la app de bienestar estudiantil de la universidad. La Facultad de Ciencias Forestales realizó el primer acto de colación privada de este año académico para entregar diplomas a los nuevos egresados en ingeniería forestal y licenciatura en ecología. Las autoridades de la facultad acompañados por el rector expresaron a los graduados su mensaje de felicitaciones en este inicio de su vida profesional. Agentes del programa de inmunización de nuestra provincia realizaron la vacunación de la primera dosis contra el COVID-19 en las facultades de medicina y humanidades, ciencias sociales y de la salud para todos los estudiantes que realizan prácticas en centros hospitalarios o UPAs. En este momento estamos aquí en la facultad de medicina de la Universidad Nacional de Santiago del Estero vacunando a los alumnos que están haciendo su parte práctica de las asignaturas que tienen esta actividad en centros asistenciales. Como los alumnos van a estar concurriendo a centros asistenciales, hospitales, UPAs necesitan estar vacunados como personal de salud o estudiantes del área de salud. Entonces hoy se inicia la vacunación contra la COVID-19 al grupo de estudiantes en la facultad de medicina y también desde la facultad de humanidades se va a vacunar a este mismo grupo de alumnos en prácticas asistenciales de la licenciatura en enfermería, de la licenciatura en obstetricia. El rector ingeniero Héctor Paz y el equipo de directores e investigadores de los institutos UNCE CONICET presentaron las líneas de investigación impulsadas por programas de financiamiento que se desarrollan actualmente en estas áreas de ciencia y transferencia. El encuentro fue realizado en el nodo tecnológico durante la visita del ministro de ciencia y tecnología de la nación, doctor Roberto Salvareza y la presidenta del directorio del CONICET, doctora Ana Franchi y en presencia de autoridades del gobierno provincial.